bueno y aquí estamos con un nuevo vídeo más y en esta nueva ocasión les voy a enseñar la solución número 2 para el problema con el rgfx d3d punto init en gta 5 en el vídeo anterior con la solución número 1 realizamos varios procedimientos para tratar de resolver este problema pero a raíz de que a muchos no les ha funcionado he decidido sacar este nuevo vídeo con tres nuevos procedimientos para intentar eliminar por completo este problema primero que nada debemos tener en cuenta de que nuestra computadora cumpla con los requisitos que requiere el juego ya que si la computadora no tiene los recursos para ejecutar el juego ésta dará problemas como los crasheos o este mismo error método número 1 reinstalar el juego por completo esta es una de las soluciones más básicas que puedes intentar y en muchos casos no hay necesidad de hacer más debido a que al desinstalar e instalar el juego desde cero todos los archivos que anteriormente estaban dañados ahora ya están reparados y por lo tanto ya no existe el problema pero es muy posible que aún te siga apareciendo el error después de haber probado este método número 2 actualizar los controladores de nuestra tarjeta gráfica en la descripción del vídeo les dejaré los links a sus respectivos fabricantes si ustedes tienen amd lo único que tendrán que hacer es darle en descargar el instalador pero sin caso tienen envidia primero tendrán que seleccionar el modelo de su tarjeta y luego le darán en descargar si el error se producía por problemas de controlador con este método se debería resolver y número 3 eliminar el overclocking que tengas en el sistema si eres un entusiasta de hacer overclocking en la tarjeta gráfica lo más recomendable sería que lo desactives y que de ser necesario lo elimines por completo ya que este error puede ser causa del overclocking y bueno hasta aquí con este vídeo espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido ya que este es el objetivo principal que tiene este vídeo si tienen cualquier pregunta o comentario lo pueden hacer en todas las plataformas digitales y bueno hasta aquí ha llegado el vídeo y nos vemos como siempre hasta en otro vídeo más